lo esperanto no quebran y zonkyo por el truque duro odio estas octobre Octobre de Kuna Tago Yes Tago de Montoy Tago de Montoy Yama no hi Tago de Maro Maru Tago Maru Tago Estes iam en Yurio 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 Jodiam estas Mont Tago Mont Tago Yama no hi Kion Memorigas Bin Audante La Mont Tago Quien diri San Soku Bandito 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 Quien vias Envivas Compramebre Carribean Pirates Pirato Pirato Piratoi Bandito Bandito Un Chuuu Un Chuuu Un Chuuu Estas Sen Danjero Chiam Ni Voyajas Al Afrikoi Trabajas un metro tan chera. Yes. No hay barras de... ...querque, África y Irlandos. Somario. 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 No hay conflicto. No hay barras entre sí. Batalo, batalo, batalo. Milito, milito. Paso mundo. Tu ven, ni prejas. Prejas. Pre, y noru. Pre. Preji. Prejeo. Prejeo. Leihaijo. Sancteo. 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 Sancta, loco. Sancteo. ¿Qué ríri? Otera. Templo. Templo. Templo estas? Templo. Templo. Ehm... de... Ehm... Ehm... Ehm.... ¡Paf! ¡Paf! ¡Pafiro! ¡Pafiro! ¡Ju! ¡Ju! ¡Gan! ¡Gan! ¡Gan control! En el ozono, ¡gan control! ¡Controlo de Pafiro! Esas, ¡chia! ¡Centro de problemas! En el ozono, ¡tron de homo! ¡Armas guardi sin control! Contro exterra dangeroso. En el ozono, ¡tron de homo! ¡Constanta congresa secretario! ¡Secretario! 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 el congreso en tiúteano busco en ingresar al congreso de ue a ocasas ocasas en canado 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 me vancuba canado y urbos o mi chiam por ese fruguesas Oh, quiero, forgetse más, forgetse más. un me con guess la su luna me con guess por net con gasi o ni de gas de pepe de pepe de pepe no por eso esperado esperado de papá y hay algo hay algo a mí me hizo no a mí a mí me ganó me lo mismo estas necesitas por santo ¿Qué es eso? ace loto en el hay que de mente en tal no Lacriques Lo que se trata, que el líquido es el líquido, lo manejado, lo manejado. Cuando te vio, todo es diferente de los líquidos locales del final. y es esperanza esperanto su radio el sendo reta radio preta radio radio de estas radio y apana traduco estas radio al musen musen sushi la tira ciro que estas la ciro Raziro, raziro estas, higasoricene, razzi, 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 razziro, higasori, higasori, higasori. Raziro, razzi, razzi, razzi. Raziro, razzi, 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 raz